Más información www.más.com Tras el fuerte incendio de anoche en una de las bodegas del sector de la Carrera Sexta con calle 3 y 14, esto fue lo que quedó, tan solo cenizas y desolación. El voraz fuego por horas se hizo incontroable y consumió todo a su paso. Allá se estuvo actuando con dos máquinas extintoras, 15 bomberos estuvimos en el sitio controlando esa situación. La rápida intervención de nuestras unidades bomberiles hace que el incendio no se propague, no se pase a otras edificaciones contiguas. Una bodega totalmente incendiada cuando llegan al sitio. Las causas de ese incendio no las sabemos. Los propietarios dicen que ellos se fueron y dejaron todo totalmente cerrado. Hicieron el barrido que hacen siempre para verificar cómo están las cosas en la empresa, pero después lo llaman y les dicen que está totalmente incendiada. Entonces nosotros acudimos y estuvimos trabajando casi por ahí en dos horas para tratar de controlar esa situación. ¿En la atención de esta emergencia no se presentaron hechos que lamentar, personas fallecidas, personas heridas? No, no, no. Afortunadamente no se presentaron ninguno de esos casos. Solamente pérdidas materiales. Eso sí, un establecimiento contiguo al que se quemó. También la parte del techo estaba totalmente quemada. Pero, como le digo, afortunadamente no se presentaron personas fallecidas ni heridas por causa de este incendio. Subteniente, las condiciones para la atención de esta emergencia, ¿cómo estuvieron? ¿Fueron suficientes las máquinas? ¿Fue suficiente todo el esfuerzo por parte de ustedes? Bueno, de todas maneras a nosotros siempre nos hace falta ese carro tanque. A pesar de que es un vehículo viejo, como dice mucha gente, pues prestaba un servicio invaluable para nosotros. Nosotros con ese carro tanque tenemos unas bombas muy buenas. Con esas bombas nosotros controlamos muchas emergencias, muchos incendios también con ese carro tanque. También nos servía a nosotros como abastecimiento para los vehículos. De esta manera, pues, estábamos muy tranquilos porque estaba en la emergencia y con ese carro tanque podíamos abastecer las máquinas. Entonces, no teníamos ese problema. Ahora estamos evidenciando eso, donde estamos en las emergencias y nos acaba el agua de una de las máquinas, pues, tenemos que inmediatamente mandarla a que se tanquee nuevamente para regresar al incendio. Y esto, pues, a veces se nos complica. Bueno, Teniente, teniendo en cuenta la atención de esta emergencia, entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la recomendación, más bien, principalmente, que se le puede entregar a la comunidad cartagüeña? Teniendo en cuenta de que cualquier factor puede implicar una emergencia, si hablamos en temas de fuego, ¿qué recomendación se le entrega entonces a la comunidad? Bueno, las recomendaciones son que todos los establecimientos, por favor, las personas que bajen breakers, que verifiquen la situación del establecimiento, que no van a dejar conectado absolutamente nada, no van a dejar velas ni veladoras prendidas, en fin, todo esto, mire, la gran mayoría de emergencias que se presentan y la gran mayoría de incendios son causadas por puertos eléctricos y por velas, veladoras, en fin, esos son siempre los causales de esto. Pero, entonces, recomendarle a la ciudadanía es eso, básicamente, que revisen muy bien y que no van a dejar nada conectado, que bajen los breakers y que hagan una revisión para evitar estas consecuencias tan lamentables que se están presentando ya en la ciudad de Cartago. En lo corrido de estos últimos 10 días, ya son dos incendios estructurales que ha tenido el municipio de Cartago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!